Se realizó el reconocimiento oficial y queda lista ya la selección para el juguante San Vicente y la Granadilas. Así es, hola a todos. Tras el entrenamiento de ayer ya en San Vicente, hoy hemos podido trabajar con tiempo suficiente para preparar el partido. Además, conociendo el estado y las condiciones en las que se encuentra. Ya todo listo para mañana. Disfruta los mejores platos a la parrilla en Puyas Grill y Bar. Recetas originales de la casa y nuestra especialidad en deliciosas parrilladas en un ambiente agradable. Además, contamos con desayunos al 2x1 de lunes a domingo desde las 7 de la mañana. En Puyas Grill y Bar también podrás cotizar para tus eventos corporativos o sociales, llamando al 7743 5528. Puyas Grill y Bar se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, local 96, frente al parqueo subterráneo, costado izquierdo del oasis. El rival le conocemos bien, nos enfrentamos hace poco. No tiene ninguna presencia significativa aparte de Kyle Edwards, que se incorpora que no estuvo en los partidos de septiembre. Y tenemos claro tanto cómo defienden y cómo atacan y dónde nos pueden hacer daño. Por lo cual, preparados para ello. También sabiendo que tienen puntos débiles que podemos atacar y desde ahí poder sacar el partido adelante. Nosotros en las mejores condiciones, por los chicos preparados, por los chicos con muchas ganas, deseando poder brindar esa primera victoria a esta ventana. Profe, es importante esta semana para la selección dos temas importantes. Ascenso a la Liga de Naciones y la posible clasificación a Copa Oro y paso a paso la clasificación al Mundial. Eso es, con humildad, paso a paso, primer enfrentamiento de mañana, por supuesto con todas las ganas de obtener los tres puntos, que nos pueden dar un paso muy importante en ese progreso hacia el ascenso a Liga y la Copa de Oro, teniendo en cuenta que es un rival directo y que le dejaríamos a cinco puntos. Así que nada, a trabajar para sacar eso adelante y venir a jugar con los tres puntos mañana. ¿Y el mensaje siempre para los aficionados? ¿Cuál sería? Deseando que disfruten de un gran partido, de una victoria y de volver a sacarle una sonrisa por el jugador selecto. Darwin, hablamos sobre los partidos tan importantes para esta semana para El Salvador. Sí, bueno, la verdad es que sabemos el compromiso que tenemos en el camino y, bueno, lo vemos con mucha responsabilidad porque tenemos una gran posibilidad de avanzar incluso a la Copa Oro ganando cuatro partidos. Así que desde ya estamos enfocados en eso, hay mucho compromiso en parte del grupo y creo que estamos motivados. Estamos súper listos para encararlo de la mejor manera. Lo que conocemos de los rivales, este tipo de rival, obviamente, es un rival físicamente fuerte, rápido. Entonces ya estamos analizando la manera de contrarrestar las fortalezas que ellos tengan. Y, bueno, además de eso, obviamente enfocarnos más en nuestro trabajo, en las cosas buenas que también tenemos como grupo y demostrar que somos una selección que está haciendo las cosas bien, que va por buen camino. Y el día de mañana tenemos una gran oportunidad de salir al campo y demostrar que queremos ganar cosas importantes. Sí, todo está encaminado. Yo creo que es una oportunidad grande, la verdad. Entonces lo vemos con esa ambición de querer siempre avanzar lo más que se pueda. Y, bueno, primero avanzar a Liga A, que eso va a ser importante para el grupo. Y, bueno, después viene Copa Oro, después el Mundial, pero ya habrá más tiempo para pensar en eso. Yo creo que ahorita enfocarnos en estos dos partidos que tenemos. Sabemos que no va a estar fácil porque los rivales también tienen lo suyo, pero nosotros estamos más que preparados para estos compromisos. Esperamos estar a la altura y llevarnos los seis puntos a casa. Darby, como siempre, ¿el mensaje para los alabreños que van a estar pendientes de ir a este partido? Claro que sí. Sabemos que esta es una selección que une a todo el país. Somos una afición muy fanática al fútbol, entonces que estén pendientes de la selección. Esperamos, como dije antes, estar en un nivel bastante bueno y que ellos salgan por tiempo también de rendimiento y a lo mejor de la selección a esta partido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.